¿Qué dice My People? Un video más, esto es el descorche, así le pusimos a estos videos, entonces ya estamos listos para el invitado del día de hoy, ya saben que este es el espacio para los músicos nacionales, toda mi gente aquí en Costa Rica, todos los músicos, este es un espacio para que los conozcan, para que los conozcan más, si ya los conocen, para que los conozcan más todavía, y para compartir, para reírnos aquí un poquito, así que ya tengo el invitado del día de hoy totalmente conectado, y hoy estoy con el señor Bernardo Quesada, ahí lo tienen, papá, ¿cómo está señor? ¿Qué dice mi rey? Todo bien, muy tuanito, la verdad que muy contento de estar conversando con vos aquí, desde la comunidad de la casa. ¿A dónde está ahorita? Sí, en este momento, ¿dónde está? Madre, en este momento estoy en Purral de Guadalupe, nada más, aquí hay hombre, aquí hay hombre para lo que se ocurre, este, estoy aquí en Purral, yo me crié aquí, en este barrio. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero a mí me extrañó mucho porque cuando, bueno, ahora que le estaba escribiendo, yo veía que el número suyo está en México, cuéntenos, ¿por qué es eso? Sí, eso, es un número de la Ciudad de México, más porque yo vivo allá, en realidad yo vivo en México, tengo ya casi ocho años de vivir en México, este, me fui para allá hace, hace ese tiempo, un octubre, y tengo, desde entonces de estar trabajando allá, va haciendo producción, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Básicamente, que es como mi main, es la producción. ¿Producción de qué? ¿Musical? Arreglos, producción, producción de discos, sí, sí, producción de, yo soy arreglista y productor de discos, digamos, y hago también música para películas, y hago música para documentales. Oiga, qué bueno. Este, dirijo bandas, dirijo orquestas sinfónicas, etcétera, entonces, yo me fui para allá a realizar toda esa parte mía, y de paso también, yo le digo a todo el mundo que yo soy cantautor de Closet, ¿verdad? Ajá. Porque yo hago mis propias canciones, hago mis propios discos, de hoy, digamos, puedo decirte que se conocen, digamos, la música mía ya ha sonado bastante en la radio y eso, pero decidí irme para México, porque allá, pues, hay un poco más de espacio para ese tipo de, de género, digamos, que es el género de canción de autor, lo que todo el mundo llama trova. Ah, ok, ok, ok. ¿Hace cuánto fue? Un mes. Ya van a ser ocho años, man. ¿Ocho años de que se fue para allá? Exactamente. ¿Y cómo fue ese inicio? Más, eh, heavy, man. Sí. Heavy porque yo jalé de aquí, básicamente quebrado, o sea, yo jalé de aquí porque ya estaba, man, en un punto donde la vara, la mula, cuando la mula botó a Genaro, leíte. Sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, yo, ya estaba yo en un punto donde no avanzaba para ninguno de los dos lados, man. Ya. O sea, yo, no, no, no tenía mucho espacio más para crecer o por lo menos no sentía que tenía espacio aquí. Ok, ok, ok. Y necesitaba un aire, man. Y jalé. Yo me acuerdo que yo empaque la vida mía en dos maletas, man. Salí del apartamento, man, que tenía, donde tenía un estudio de grabación, etcétera. Dejé ahí ciertas, casi que el apartamento mueblado para cancelar la deuda, man. Sí. Traje aquí a la casa de mi mamá cajas de carajadas que después fui regalando y fui botando. Y me fui con lo que me cabían dos maletas y con 200 dólares en la bolsa que me regaló mi hermanillo. Híjole. Y jalé a pulsearla, man. Básicamente. Y, bueno, pero en los últimos años, en los últimos tiempos, la ha estado yendo bien, ¿sí? Sí, man, muy tuani. Y la verdad, Facebook es una buena herramienta para darse cuenta muchas veces de cómo estaba uno hace ocho años, hace diez, hace cinco, hace cuatro. Sí, sí, sí. Me hizo mucha gracia porque ayer, el lunes, man, Facebook me recordó una fotografía de hace cinco años. Hace cinco años yo estaba disfrazado a pingüino, man, con frac, en el camerino del Auditorio Nacional de México. Oiga. Haciéndome una selfie así, man, con la sección de bronces de mi propia orquesta dirigiendo, porque íbamos a dirigir, digo, yo a dirigir mi propia orquesta con mis propios arreglos en el sesenta aniversario de la Sonora Santanera en el Auditorio Nacional con diez mil personas, man. Entonces, es una buena, fue una vara muy tuani, man, porque en medio de toda esta vara de la pandemia y todo eso, man, que lo tiene uno medio averiado, ¿verdad, man? También, man, la sensación esta de qué va a pasar, etcétera, fue un buen recuerdo, man, ver la cara de alegría de todos los maes ahí de la orquesta, todos los maes jodiendo la vida y yo tomándome una selfie porque fui camerino por camerino, al de bronces, al de maderas, al de cuerdas, al de percusión, pues diciéndole, muchachos, ya estamos a media hora de subir al escenario, recordándoles, man, por dónde íbamos a pasar, etcétera, y me tocó, ma, salir a dirigir una orquesta de cámara que yo mismo había fundado, o sea, que yo mismo había juntado, pues, para el concierto del sesenta aniversario de la Sonora Santanera, man. Entonces, tuanis, yo pienso que las varas se han puesto bien, man, también han habido, de momentos donde la vara tampoco va a dar pa' mucho, man, donde el mejor calladito más bonito, pero, hey, man, así es esta vara, ¿verdad? ¿Y allá vive solo allá? Madre, solo miedo. No, 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 este, ahorita, ahorita tengo allá, man, tengo de Rumi hace tres años a un sobrino. Ah, ok. A mi sobrinillo menor, digamos, el menor de los varones. ¿Y en qué parte de México es que vives? Sí, en la ciudad, bueno, yo vivo en el Estado de México. Ah, ¿en el DF? Sí, lo que pasa es que ya no se llama DF, man. Ok, ¿se llama? Porque DF era porque era un distrito federal. Ahora ya no es un distrito federal, ahora es un estado más de los Estados Unidos mexicanos. Ok, ok. Porque ya tiene una independencia política y toda esa vara, entonces ahora se llama Ciudad de México. Ciudad de México, sí. Ajá, pero yo no vivo en la Ciudad de México, yo vivo en el Estado de México, que es como decirte en las afueras, es otro estado, no es la Ciudad de México, es otro estado, que es como en las afueras, digamos. Más o menos para que tengas una idea, madre, por si algún día vas a la choza y vas para México y quieres quedarte en mi choza, tenemos que tomar en cuenta, que estás más que invitado, tienes que tomar en cuenta que yo vivo como decir en Cartago. Ok, ok, ok. Entonces, para hacer vueltas en Chepe hay que pensar que el Uber te va a cobrar más de una idea. Ah, ok, ok, ya, ya. Sí, de hecho, yo estoy intentando planear, bueno, estábamos planeando porque yo voy para México, si Dios lo permite, bueno, ahora va a ser en diciembre, si Dios quiere y va a ser en julio, en junio, perdón, porque mi hija es bailarina, mi hija tiene 11 años y es bailarina competitiva. Y en Puebla, México, se hace el Mundial de Salsa, entonces mi hija va para el Mundial, ya este año iría para el tercer Mundial, entonces es en Puebla. ¿Qué edad tiene? 11, tiene 11, entonces ella participa, todavía este año participa en la categoría infantil, entonces ella, este, bueno, el año pasado quedó tercero del mundo. Ajá, ajá, sí, ella es campeona centroamericana, es campeona nacional, etcétera, y tercera del mundo quedó el año pasado, y ahora, pues, ya se estaba preparando todo, ya teníamos todo, tuvimos que cambiar boletos, tuvimos que cambiar todo, porque el Mundial era en junio, ahora se pasó para, para diciembre, y de hecho, pues, sí, estoy con ganas y planeando, ojalá, ojalá, esperando que de aquí a diciembre, pues, por lo menos se vaya normalizando un poquito la cosa, y ver si es posible hacer algo por allá, hacer algún eventito por allá, por lo menos con la colonia Tica, ver si es posible hacer un showcito por allá, entonces, este, pues, en eso estamos, así que capaz que nos vemos por allá. Sí, maes, yo espero que de aquí a eso, ya la vara se haya normalizado, como decís vos, maes, lo veo complejo, maes. Sí, 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 está complicado, pero bueno, ahí. México está entrando, está entrando a etapa tres apenas, maes, del confinamiento, entonces, de ahí, hay que ver, maes, no sabemos cómo se va a comportar esta vara, en realidad. Y ahora, pero ahora, ok, usted vive en México, pero ahora está aquí, y está aquí por la cuestión de esta, del COVID. Sí, maes, yo me vine para acá porque venía a filmar un videoclip, que filmé en el Melico Salazar, está ahí en mi canal de YouTube. Ah, ok, ¿cuál es su canal? Mi canal de YouTube es Bernardo Quezada. Ok, Bernardo Quezada, busca el canal, sí. Sí, 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 ahí lo busca. No, maes, qué pena. ¿Cuál es el video? ¿De qué trata? ¿Qué es la canción? Ese videoclip que firmé, lo firmé con Sebastián Vega, es un videoclip de una canción mía que se llama Wrecking. Y es una vara que filmé, mae, para tratar la problemática de la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Entonces, es una canción mía, mae, que está cantada por mí, pero yo hago mutis, mae, yo nunca canto en la canción. Y lo que hice fue llenar el escenario de Melico Salazar de puras mujeres que, bendito Dios, son amigas mías de toda la vida, mae, las he conocido. Desde la universidad, o de momentos de trabajos que he hecho sociales, o políticos, o lo que sea, o artísticos, son puras brujas icónicas de este país. O sea, un montón de rostros conocidos, brujas les digo yo de cariño, porque son mujeres muy fuertes. Entonces, las llené, llené el escenario. Unas arrechas, decía mi papá. Unas, exactamente. Siempre les gusta que les digan arrechas. De hecho, o sea, porque siempre les digo, mae, ¿qué arrecha vos con tal mar? Y dicen, les hace mucha gracia. Pero sí, unas arrechas, más desde actrices famosísimas, hasta chavalas que están metidas en política, que han tenido puestos de otros gobiernos, etcétera. Qué bueno. Y lo que hicieron, ellas se prestaron, estuvieron de acuerdo en sentarse en una silla, con una toma, mae, que es así como un shot, mae, así, como un retrato. Y las chavalas cantan la canción, o sea, hacen el dip-sync con la voz mía, lo que suena la voz mía, pero ellas son las que están como cantándola, digamos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos a buscarla aquí rápidamente. La canción se llama Requiem. Requiem, ok. Ajá, Requiem, Requiem. Sí, sí, Requiem. Ah, bueno, aquí me salió, aquí me salió. Ay, qué bonito, ¿eh? Sí, 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 sí. Ah, está bueno. ¿Quién se lo hizo el video? Sebastián Vega. Sebastián. Sebastián. Está Sebastián, y había una codirección, digamos, de Manolo Umaña. Las luces las hizo Iván Rodríguez, el cantante y violinista Malpaís. Ah, ok. Sí, lo editó Manolo Umaña. Ok, ahí lo veo a usted también, sí, ahí lo veo con... Parece Barrabás, ahí. Yo, man. Ese es el edicto Barrabás. Con esa barba y el traje blanco, mamá. Sí, está barbu. Está barbu, parezco, sí, parezco un judío. Está muy chiva. Bueno, le estoy diciendo eso a la gente, le estoy diciendo eso a la gente para que cuando termine de ver ese video se metan a verlo. Está muy chiva. Aroma. Sí, está muy bien producidito. Men, cuéntame una cosa, porque usted me dijo, bueno, yo a todos les estoy diciendo, men, necesito que me cuenten algo bien divertido, algo bien vacilón que les haya pasado. Y usted me dijo, bueno, ¿por dónde empiezo? Así que ocupo que me cuente algo que le haya pasado de esas anécdotas que nos pasa a nosotros, porque en realidad a todos nos ha pasado cosas muy divertidas. Así que, no sé si se acuerda alguna. Anécdotas, imagínate, yo arranqué a... A bretear con la música hace 32 años, imagínate la cantidad de bandas que me han pasado. Sí. O sea, yo me acuerdo que cuando yo arranqué a tocar, me arranqué a tocar ya en bares, arranqué a tocar con una banda que se llamaba Fotos. Ok. Fotos. La banda de rock, men. La banda de rock era Luis Sandino, es un bajista increíble, lo que pasa es que es muy buen arquitecto también, desgraciadamente, y se dedicó a la arquitectura, pero es un gran bajista. Sí. Este, Luis Sandino era el cantante y el bajista. Batero era Marcelo Inglesini, y teníamos un guitarrista que en este momento no recuerdo el nombre, pero el tecladista era Carlos Escalante Macaya, Carlin, un compositor de música clásica, buenísimo. Y el maje Carlin fue el que me llevó ahí, hijo de puta, casi me sacan los ojos de esa vara. Este, Carlin fue el que me llevó a mí porque él daba clases en la orquesta sinfónica juvenil, yo estudiaba en la orquesta sinfónica juvenil, yo estudié percusión, maje. Ok. Yo soy percusionista de formación. Ok, ok, ok. Si yo no me hubiera dedicado a esta otra vara, sería un maje que tocaría con una orquesta sinfónica, con frac, de jueves, viernes y domingo, tocaría el repertorio clásico, digamos. Y me imagino que si está haciendo esto ahorita, prefiere hacer esto. Maje, vieras que yo, sí, o sea, prefiero hacer lo que estoy haciendo, pero yo hago lo que estoy haciendo básicamente porque dentro del universo que yo creé para mí, la parte de la música clásica y lo que yo estudié en el conservatorio tiene una importancia tremenda. Ok, ok. Bueno, ok, pero sigas con la historia. O sea, digamos, pero bueno, maje, la verdad es que en esa época tocábamos, yo tenía 16 años, maje, y los grupos de rock en este país tocaban en Sand, güey. ¿En qué? Pero en Sand. ¿Qué es eso? Maje, Sand era un bar rockero. Ah, ok. Un cuchitril, maje. Sí. A la par de Valerio en la pizzería. Ajá. La pizzería de Adolfo Pelufo. Uy. Pre-Pelufo. Ajá, ajá. ¿Verdad? Pre-Pelufo, maje. Yo no sé qué es Pelufo. Yo no sé. Ah, no, 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 después te explico. No, no, yo, maje, yo, maje, lamento, lamento hasta el día de hoy, maje, desde el año pasado, que perdí mi llavero de Pelufo. Oiga, firmado y todo, pero autografiado con la baila. Mi llavero, mi llavero de cuero de Pelufo, maje. Oiga, maje, los números eran de seis cifras. Oiga. Los números de teléfono. Sí, imagínese. Y no seas bárbaro. Y perdí ese llavero, maje. Le duele. En ese llavero era donde tenía las llaves de la casa mamita, de toda la vida, maje. Ajá. Las llaves de esta casa y lo perdí, maje. Era que chisteza me dio, maje. Está autografiado por Valesca. No, por Valesca. La diosa del tubo. Por Valesca no, pero por James sí. Ah, por James sí. Saludos a todas las bailarinas. Saludos a todas las bailarinas. A mí me siguen muchas mujeres. Usted sabe que uno se pone a ver el porcentaje de, usted sabe que las estadísticas de las redes sociales, generalmente, casi todas mis redes sociales son más mujeres las que me siguen. Así que saludos para todas esas bellas, preciosas que me siguen. Bueno, siga con el relato. También, saludos. Saludos igual. Entonces, maje, yo me acuerdo que yo, carajillo, chamaco, maje, estaba tocando y cuando llegaba a la tomba, maje, maje, había que salir mamado corriendo, maje, y a mí, los majes del grupo me metían en el baño de las mujeres, maje. ¿Por qué era menor? Porque era menor de edad, güey. Correcto, correcto. Entonces, imagínate, si yo comencé en esa época, maje, imagínate la cantidad de varas que yo he visto pasar, maje. Yo me acuerdo una vez que estábamos en un lugar en Gua... Ah, bueno, yo después de tocar con fotos, siempre tocaba con la Sinfónica Junil, pero después de tocar con fotos, después de fotos, pasé a Inconsciente Colectivo. Ah, o sea, usted tocó con Inconsciente Colectivo. ¿Qué tocaba? Maje, yo soy el pianista de Frágil. Ok. O sea, yo hice el arreglo de piano y de cuerdas de Frágil. ¿En serio? A los 17 años, sí. Mano, qué bueno. O sea, yo entré a los 17 años a estudio con cinta abierta. Sí, sí. O sea, no, nada de Pro Tools y mi piano. No, no, nada, nada, sí. Cinta abierta, 24 Open Reel, maje. Así grabé mis primeros discos y yo los grabé así también, prácticamente con cinta. Bueno, con cinta la de BH también, era la de... Ah, sí. Si vos grabaste en ADAT. En ADAT, correcto. Vos arrancaste después. Un poquito más para acá, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, ok. Un poquito, no mucho, pero un poquito más para acá. Tampoco mucho. O sea, yo te estoy hablando de tampoco mucho. Tú estás hablando que esto fue en el año 89. Sí, 89. Sí, yo grabé 98. 89, 90. Yo grabé 98. Sí, ya en 98, cuando yo hice mi primer disco, vos y yo estábamos haciendo nuestros primeros pinitos ahí ya discos propios. Sí, sí, sí. Yo grabé en Marsol en ADAT. Sí, yo grabé. Que fue la misma tecnología. Yo grabé en The Mix. ¿Vos grabaste con quién? Con Alex. Sí, pero The Mix y... Con Alex Horowitz. Con The Mix y Marsol usaban ADAT. Sí, usaban ADAT. No, no, pero te estoy diciendo que cuando yo... Yo los tengo, de hecho. La primera. Madre, es que yo no... Yo los perdí porque eso los tenía el Zorro, los tenía Carlos Domínguez. Ajá. Y cuando se pasó él a lo que antes era Sony Music, que después pasó a hacer audio arte, el Madre los tenía en una bodega y no se dio cuenta que en esa bodega había una filtración de agua y un día entró y la vara estaba inundada y se fueron a la mierda todos los ADATs míos de Pato Barraza, del primer disco que también lo grabamos juntos. Madre, del segundo disco, Pato, de Pastillas. Tengo que pasar el número de Pato porque quiero conversar con Pato. Madre, no lo tengo yo. ¿Te lo paso? Sí, por favor. Es un tipazo. Pero fíjate que yo, Madre, yo salí, digamos, yo de fotos pasé a Inconsciente Colectivo. Ajá. Y en Inconsciente Colectivo, bueno, yo no pasé a Inconsciente Colectivo, pasé a una banda de Calypso, a un grupo de Calypso, Madre, con el que ruleteábamos en La Palas. Ajá. En la Soda Palas, ruleteábamos, Madre, cantábamos, creo que eran tres o cinco, no sé, creo que eran tres canciones por 700 colones, mesa por mesa. Oye, bien. Y ahí fue donde conocí a Pato Barraza, el grupo se llamaba Iriaquio, y éramos Pato Barraza, que tocaba una guitarra de 12 cuerdas en esa época, y Ulises Grant, que tocaba cello en lugar de quijongo. Yo tocaba percusión y un compa de Martín, un compa de Zampa, tocaba flauta, y teníamos un mae que se llamaba Cheroquio, el Chero, que toda la gente de nuestra generación de la abuela sabe quién es el Chero porque nadie le puso una mano encima, era el mae más bueno para volar metros en el parque de la abuela. Sí, el mejor para volar. Y era el mae, era el mae, mae era buenísimo, viera qué arte, mae, ese mae. Y ese mae era el que tocaba percusión menor, y era el que animaba, y era el que cobraba. Ok. Sí, si era el mejor para los manazos, era el que tenía que cobrar. Mae, no había discusión, mae. Ahora es pastor de una iglesia. Ah, oiga, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 muy tuanis. Pero el mae, un tipazo. Sí. Y en esa banda que se llamaba Iriaki, arrancamos, yo empecé a tocar con ellos ahí, y de ahí Pato me jaló para inconsciente. Ok. Entonces, estando en inconsciente, nosotros ensayábamos, mae, todos los fines de semana, allá en la casa de Pato, en la casa paterna de Pato, de los papás de Pato, que en paz descansen los dos, allá en Escazú. Y nos íbamos allá a ensayar, mae, los fines de semana, y mae, frágil era un bosa nova. Oiga. Era un bosa nova. Sí, exactamente, mae. Un bosa nova lento. Y yo me acuerdo, en esa época, mae, este, mi tata, mae, este, tenía, salía en un programa de televisión que se llamaba La Esquina del Tango. Ok. Un programa que solo veía unas pulgas desveladas. Sí, sí. Porque mi tata es súper tanguero, mae, súper tanguero. Y el mae salía en ese programa de televisión. Mi tata también es súper tanguero, pero a él le gustan las tangas. Ah. No los tangos. A mi tata también. A mi tata también. Saludos a mi tata, eh. La verdad es que yo me acuerdo que el socio del mae, el partner del mae, tenía un estudio de televisión y de música ahí en Barrio de los Mangos. Ajá. Entonces, un día le pedí al mae un chance para que me llevara el compato. Y hicimos la maqueta de Fragil, que después se utilizó como preproducción para grabar en estudio. Qué bueno. Entonces, la intro esa de piano, de la cajita de música y toda esa vara, está, o sea, yo la hice desde la maqueta, o sea, desde la preproducción. Qué bueno. Entonces, yo pasé ahí en Consciente Colectivo, grabé ese tema. Después de ahí, pasé a la banda, mae. Oiga. Y fui, fui el percusionista de la banda del 92 al 95. Y qué bueno. ¿Grabaron algo ese tiempo? Mae, sí, la banda 10. El último LP que grabó la banda. Qué loco. Aunque usted no lo crea, mae, yo grabé un LP. Qué loco, con la banda, sí. Ahora ya está de moda otra vez. Sí, sí, sí. Hacer un long play. Pero yo grabé de los últimos LPs que se grabaron en este país, con la banda. Y la verdad es que, mae, a eso iba contando. Qué banda, mae. Dije, mae, cuando tocábamos en la banda, mae, 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 los maes ya estaba de moda, mae. Yo no sé si te acordás de aquella banda de los bandoleros. Los bandoleros. Esos son de, no me acuerdo. No, bandoleros era una banda de aquí, mae. Ah. Unos maes que tocaban covers, que eran tres maes. Dieguito Furnier. En los noventas, fue eso. Diego Padres, sí. En los noventas. Sí, sí, estamos hablando de los noventas y dos. Sí, sí, sí. En los noventas y cuatro. Este, era Dieguito Furnier, otro mae de ahí, que era un bajista, y creo que un saxofonista o un guitarrista. Y estaba también calor, que las dos bandas habían salido, eran deformaciones de la banda. Sí, sí. O sea, la última vez que a la banda le renunciaron los músicos en pleno bloque, hicieron calor. Sí, sí. ¿Verdad? Con Carlos Suárez y con, ¿verdad? Y todos estos maes. Ok, ok. Y yo entré, mae, a la formación de la banda, después de la gente que renunció cuando hizo calor. Entonces, en ese momento era cuando estaba la vara de moda, mae. Todavía respiraba un toque Baleares, aunque ya estaba muriendo, pero estaba Babu en lo más y mejor, mae. Te acordabas de Babu, el bar de Escazú, en Trejo en Monte Alegre, ¿no? No, no me acuerdo. Nunca fuiste. No, nunca fuiste. ¿Qué edad tenés vos, mae? Yo, 40. Estaba chamaco. Estaba menor de edad. Era menor de edad. Sí, sí. Yo nada más te llevo ocho años, pero en ese momento de la vida, ocho años y pego. Ah, sí, claro. Porque yo tenía once, doce. Yo con veinte y usted con doce, sí. Sí, claro. Sí, yo tenía doce. Bueno, en aquella época, mae, este, había un bar que era el bar Mazoda, mae, de Escazú, que se llamaba Babu. Ajá. Entonces, todas las bandas, mae, se querían, se peleaban, todos los grupos se peleaban para tocar en ese bar. Exactamente. La vara era empezar a mutar de los salones de baile a los bares porque resultaba mucho mejor negocio. Ya, ya. El camión se hacía menos picha, mae, de ir a tocar al fondillo del mundo, mae. Sí, sí. Este, ¿me entendés todo, mae? Y además era más cool, mae. Sí, sí, sí. Entonces, fue una época muy interesante, mae, porque era una época donde alternaba Liverpool un día y la banda al día siguiente, en el mismo bar, mae. Era como muy, muy, muy dedicado al entretenimiento, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero, mae, no había chance, porque este es un país pequeño y no hay tantos bares y es una, es un gam de un millón de personas. Sí. De, tampoco puedes pasarte haciendo varas en el gam. O sea, ni siendo tapón puedes tocar todos los meses en el mismo bar. No, 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 jamás. Ni siendo, ni siendo aquí, ni siendo nadie, ni siendo Michael Jackson. No se puede. Bueno, solo Malpaís he visto yo durante 10 años llenar el bar dos veces al mes. Bueno. Solo Malpaís. Estamos hablando de que es un grupo de entretenimiento. Sí, claro, claro. Cuando te digo que es la única gente que lo ha hecho con música original, que yo sepa que dos veces al mes llena el mismo bar durante 10 años sin parar. Malpaís. Es Malpaís. Sí, sí. Pero bueno. Es un público muy fiel. Punto y aparte. Claro, es un público muy fiel. Punto y aparte de esto, mae, yo me acuerdo que estábamos, mae, había que rellenar la agenda, evidentemente, con chivos en la periferia, ¿no? Y fuera de San José. Sí. Entonces, mae, yo me acuerdo, mae, que habían épocas, habían, digamos, semanas, fines de semanas que tocábamos jueves en Babu, ¿verdad? En Escazú. Y entonces era viernes, sábado y domingo, Golfito, Ciudad Neily, San Vito, Cotabrus. Y lunes en los chiles. ¡Ah! No, hombre. Mae, viera qué hijo de puta, mae. O sea, eso es legítimo, mae. O sea, a mí me han criticado, mae, las chavalas, porque no tengo nalgas. Y yo les digo, mae, yo estuve en una banda, mae. Mae, o sea. Estaba la mitad de mi vida montado en un carro y transportándome. Mae, la mitad de la... Sí, mae. O sea, que iba a tener nalgas después de eso, mae. ¿Me entiendes, mae? Pero la vara, mae, es que un día estamos, mae. Yo no me acuerdo si esta vara fue en San Carlos o fue en uno de estos lugares ahí para adentro de Guapiles, mae. En una de esas calles. Cuando usted ya está. Ya, ya, sí, sí. Pasa la... Yendo para Cariari y todo eso. Sí, Roxana y todos los lados. Usted pasa la Earth y alguna de esas calles que se mete a la izquierda o a la derecha como tres horas para adentro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Mae, que... Una chante que... Mae, ni nombre tenía. Lo que tenía era número. Como decirte, número 47, una vara así, mae. Mae, y la vara es que estamos ahí. Ya llegamos a tocar, mae. Después de ese viaje hecho mierda, hubo que pasar el equipo una parte. Jalado en trencitos de estos del tren, ¿verdad? Esos como... Vagoncitos de... Como para el carbón y esa vara. Sí, sí, sí. Porque había que pasar por una parte de una línea que no había calle. Entonces había que pasar los parlantes, aquellos... Serving Vega, mae. Aquellos huevos putas cajones, mae. Que estaban forrados de tela de... De gambusa. De tela de alfombra. De tela de alfombra, sí. Bueno, mae. Una vara ahí horrenda, mae. Horrible, horrible, mae. Y ya arrancamos, mae. Y el grupo tenía montado el repertorio, mae. De tradición. Más oda para tocar en los bares de Escazú. Sí, más fresa, más fresa. Y el más fresón. Y ahí, papá, usted sabe que no se puede poner ahí que... De... What is love? No, no, no. Don't hurt me. Y los maes dicen... Sí, sí, sí. Sí, mae. Y tras de eso, consecuencias, mae. Ah, sí. Consecuencias. Que en aquella época no era tan normal tocar consecuencias. Sí, sí, sí. Secuenciado. Entonces, mae. Sí, mae. Un roquillo una vez llega y nos dice... Dígame una cosa. Ustedes tocan con frecuencia. Con frecuencia. Y le digo, sí. Le digo, sí, señor. Le digo, yo he hecho mierda cansadísimo. Ustedes tocan con frecuencia. Y le digo, sí, señor. Fíjese, este fin de semana tocamos el jueves, el baú, el viernes, el viernes, el domingo. Hoy estamos aquí en San Carlos y mañana tenemos que tocar en el cuartel. Me dicen, no, no, no. Con frecuencia. Eso que traen la música de la barra. La secuencia era. Está buena. Y la barra es que estamos en ese chivo allá, mae. Y tocando y la barra estaba muy tensa porque casi no teníamos repertorio cumbia ni merengue ni nada. Esas barras eran muy pocos, mae. Y las bachatas eran de Jualís Guerra. Sí, sí, sí. Era muy tuanis, música muy linda, pero que no es como de mucho proceso en esa zona. Sí, sí. Y la barra ya estaba tensa, mae. Y se arman unos catos bravos. Se armó a los bravos. En la chante, mae. Pero usted sabe que ahí la gente, mae, no es como aquí, mae, que... Sí, 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 pura bulla. No, no, no. Ahí primero pegan el manazo y después piden disculpas, mae. Correcto. Mae, se empieza a armar esa rasca tapón, pero una barra, mae. Sí, sí, sí. Ya que yo estaba, yo por dicha, mae, estaba en la parte de atrás de la batería. Entonces no tenía los necos al puro frente. No me salpicó, digamos. No me salpicaron la bronca. Pero, mae, sí, pero, mae. Y teníamos una mae que cantaba, tocaba y tocaba la guitarra, Debbie. Sí. Una chavala. Y la mae ahí, mae, entonces la mae donde ve la vara, para, güey. Porque, ah, porque tras de eso, la rasca duró, te digo, mae, 40 segundos. Sí, 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 sí. Pero 40 segundos de... Intensos. ... de película de terror. Intensos. Pero la vara, donde está, pa, pum, pa, pa, y la vara es así, así, no sé qué, hijo de puta, mae. Y esa vara, entonces, mae, todo el mundo como tocando y se empiezan a apagar los instrumentos, ¿verdad? Como por partes, ¿verdad, mae? Yo sigo tocando y en el medio de aquel escándalo y el monitor altísimo, yo no... Mae, pero de repente, pum, silencio absoluto. Y se abre así, mae. Como un círculo, un círculo así entre la gente y hay un mae acostado así. Y yo, mae, ahí sí es cierto. Desmayado. Y yo dije, mae, de aquí no salimos solo una... Mae, ¿cuál es barra de seguridad? No, no, no. ¿Cuál es puerta de emergencia? Ahí había una puerta para entrar y una puerta para salir. Y vámonos, sí, claro. Y vámonos, mae. Y digo yo, ya está, mae. Hasta aquí llegó Monchito, mae, qué aguevado. Hasta aquí llegó Bernardito, mae. Y el mae acostado en el piso, sí. Y el empresario se juega y dice... A ver, a ver, sigue, sigue tocando, porque si no se pone peor esta cajada. Ja, 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 ja. Y ahí va, de ahí a la secuencia. Y el mae aquí. Con las patas para adelante, pa' vuelo. todo el mundo bailando alrededor para no bajar, ¿no? Arranque, arranque a tocar, porque si no esto se pone peor, dice el mar. ¡Ay, qué tono! ¡Puta torta, madre! ¡Qué feo! Bueno, eso es de las veces que yo he dicho, la vida no vale nada. ¡Ay, mano! ¡Qué bueno! ¡Mierda! Ok, vamos a hablar, vamos a ponernos ¿Qué le gusta? Ya casi vamos llegando al final, porque ya llevamos más de media hora conversando. ¿Cuál puto está loco? Aparte de lo que ya habíamos conversado, o sea, vamos más de media hora grabando, pero bueno. Ah, ok, ok. Sí, sí, más de media hora grabando, más todo lo que hablamos antes, pero bueno. Aliste, porque tiene que alistarse ahorita porque me tiene que preguntar algo a mí, ¿verdad? Siempre me gusta cuando estamos conversando me gusta que me pregunten algo a mí también, porque hay músicos que muchas veces ven lo que uno hace y según el género no lo entienden y tal vez les gustaría comprenderlo y entender. Hay cosas, digamos, sobre el rock que uno no entiende sobre la misma música instrumental o orquestas y ese tipo de cosas que uno no las comprende bien, ¿verdad? Y hay gente que tal vez del género de uno de lo que uno hace del género urbano de la música reggae o algo que uno haya hecho en la carrera pues tal vez no le no lo comprenden no lo entienden bien o tal vez siempre han querido preguntarme algo y nunca han podido entonces para que vaya pensándole pero antes me gustaría preguntarle sobre una esto sí es una pregunta de música ya ya más puntual de lo que de lo que se está haciendo hoy en día de cómo ha evolucionado la música porque usted me está hablando que usted empezó hace muchos años a hacer música ha pasado por cualquier cantidad de etapas musicales y de géneros musicales porque yo recuerdo a usted yo recuerdo a usted tocándole a Red Rat se acuerda de las cosas más lamentables que he hecho en mi vida y no en contra de Red Rat no en contra de Red Rat porque yo le tengo mucho respeto a casi que todos los géneros musicales o sea respeto a todo uno tiene que respetar a todo pero digo yo honro el trabajo y hay algunas cosas que me gustan más o me gustan menos o hay cosas que no me gustan del todo como todo pero yo me acuerdo de ese chivo yo me acuerdo de ese chivo y yo te digo ese es el momento yo agradezco mucho cuando me llamaron para esa vara fue una producción de Jacinto Acuña y el madre me llamó y esa experiencia yo si pudiera hacer un rewind la haría la haría diferente porque no entendía yo en lo que en lo que iba a ser correcto y la haría diferente fue una experiencia incómoda complicada muy incómoda creo que eso es cuando vos tenés que responsablemente admitir que hay ciertas cosas que hacen mejor otros compañeros y es mejor decir mae no gracias te agradezco necesito a la harina pero mejor démosle este brete a este otro mae ok ahorita esa es una esa es una lección de vida para mí muy bien ok bueno a lo que iba a dar esto este porque si ahorita me acabo acordar de esa etapa porque yo canté en ese concierto y todavía yo no era famoso digamos todavía yo no era conocido todavía yo no había grabado y yo canté ahí sol famoso muchas gracias sol muy famoso bueno pero resulta que bueno en ese tiempo yo no había grabado todavía este entonces yo canté ahí y recuerdo y tengo la grabación porque la tengo la de ese concierto este y recuerdo verlo usted ahí tocando pero bueno en fin la pregunta es de lo que se está haciendo hoy en día como ha evolucionado la música que le gusta y que no le gusta de como ha evolucionado la música hasta hoy en día de la como ha evolucionado la música en Costa Rica o la música la música en general la música como tal la música en general ok mae te soy honesto eh mira honestamente mae yo te digo a mí yo he encontrado música bien hecha en todos los géneros musicales eh en cuenta todas esas varas de la música banda mae que yo tengo mucha exposición por vivir allá eh mae digamos yo que he tenido la oportunidad mae de estar en el en la convención nacional de charros no breteando sino yendo invitado por un compa mío al que yo le produjo un disco y el mae es cantautor pero es charro pero es charro no en el sentido de que canta rancheras sino que es charro en el sentido de que el mae concursa en los concursos nacionales de charrería o sea el mae el mae laza un caballo en movimiento el mae parado en el piso y lo vuelca ok ok para que tenga idea la fuerza de sus maes y el mae me jaló a Zacatecas y me dijo carnal vente porque vamos a está la convención nacional charra y es una fiesta que tienes que ver y me fui para Zacatecas y mae yo sé lo que es estar en la convención nacional charra con mae pueden haber unas 30 bandas diferentes entre banda norteño mariachis todas tocando al mismo tiempo todos estábamos tomando tequila con adelitas con charros o sea y ahí te puedo decir que lo siento mae y me encanta mae y me encanta la música ranchera mae he escuchado varas de como he escuchado varas de hip hop mae que me fascinan hay cosas que no me gustan este he escuchado bueno yo no sé mucho de esto y esto me vas a corregir porque admito que no que soy un ignorante no tengo mucho conocimiento al respecto soy un ignorante porque no he querido porque no me he tomado el tiempo de aprender por eso es que soy un ignorante en esto pero digamos el trap es uno de los géneros verdad yo no entiendo la diferencia entre el trap el tropi pop o el tropi no sé qué y el reggaeton y el todas esas diferencias de la industria no las entiendo no entiendo todavía no me he tomado la molestia de saber de qué se trata pero lo que si te puedo decir que toda la música que se está haciendo en este momento en el idioma español que es el único que yo entiendo porque yo no hablo inglés tengo 48 años y no soy bilingüe entonces yo te puedo hablar nada más de música en español de todo esto que yo he visto que se está haciendo lo único que no me gusta no es un género o sea no se trata de que no me guste el reggaeton no se trata de que no me guste el norteño o que no me guste la música banda lo que no me gusta es lo que eso genera lo que eso comunica ok el mensaje el mensaje lo que están transmitiendo lo que transmite es lo que no me gusta sí en eso sí porque porque en esa vara yo te puedo decir que a mí no me usted me puede pegar un balazo pero yo necesito saber por qué sí yo quiero saber por qué viene la bala sí me entiende pero en este sentido me entiende cuando cuando hay un cuando se usan esos medios para 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 trasgredir el respeto a ciertas personas es que yo no puedo digamos molestarme porque un género musical este hable mal de los negros como puede ser digamos cierto rock digamos medio fascista verdad de skinheads que trate mal yo no puedo molestarme por eso pero no molestarme por un reggaetón que lo que está diciendo son puras groserías sí sí por eso porque no hay ciudadanos de segunda clase en el mundo claro 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 entonces a mí eso es lo único que no me cuadra sí lo que se está transmitiendo yo creo que creo que en eso coincidimos verdad yo creo que muchos músicos este y gente que está metida en la música de una u otra manera creo que coincidimos en eso al final no es despotricar contra ningún género musical sino que simple y sencillamente pues hay hay mensajes que se están transmitiendo y la forma de expresarlo que chocan digamos a mí a mí la por ejemplo las obscenidades así explícitas en una canción simple y sencillamente me chocan no me gusta y ya digamos y por eso digamos por el hecho que no me gusten no quiere decir que yo voy a salir insultando y ofendiendo ese género musical o ese artista bueno y si él decide hacer eso con su talento pues bien pero si no tengo derecho o sea tengo derecho que no me guste también y si no me gusta pues no me gusta y ya pero yo creo que va más por ese lado digamos va más por el hecho de que del mensaje que se está comunicando y de la forma que se está haciendo si es muy es muy soez está llegando ya al punto de que incomoda pero pero sí en general en general yo también creo eso yo también creo que la manera en que se está produciendo música se está produciendo muy buena música hoy en día se está produciendo hay grupos bandas que están produciendo muy buena música y conste que esto del mensaje no lo no estamos hablando de un género musical en específico verdad porque como usted lo dice pues hay canciones de banda que hay cosas que narran verdad de la música regional mexicana que hay cosas que narran que chocan verdad a veces chocan que explican como mataron a alguien y la manera en que lo secuestraron y choca es pesado verdad entonces no es que estamos refiriéndonos únicamente al trap o únicamente al reggaeton no no en todos los géneros musicales no 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 porque en todos los géneros hay de todo o sea a mí también hay trova porque bueno yo no hago trova digamos lo que pasa es que la gente concibe que lo que uno hace es trova yo lo que hago es canción de autor la gente le mal llama trova pero hay trova que a mí me parece teatrica que sigue hablando de las consignas políticas de los 70 que ya nos dimos cuenta que no funciona exactamente entonces también me molesta igual me explico bueno ven 41 minutos ya llevamos y llegó el momento que me haga un par de preguntitas para ir terminando madre decime una vara ¿cómo crees que podrías lograr vos digamos porque yo he visto que vos has hecho eso o sea primero que todo quiero decirte que yo he escuchado tu música evidentemente ¿verdad? o sea yo creo que hay poca gente en el país que se ha librado que se ha librado que se ha librado de escuchar a Tapón Tapón suena más suena hasta en Radio Patrulla Maxime aquí en Purral de Guadalupe ¡Pra! 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 Saluda a mi gente de Purral yo creo que claro no, no, no te digo hay poca gente o sea yo creo que vos sos un artista muy popular o sea muy popular en el sentido en el buen sentido de la palabra o sea tenés una muy buena penetración en este en el en el marco digamos de de lo que es la música costarricense muchísima gente te conoce ¿me explico? les guste no les guste me han tenido que oír no y mae y yo pienso que lo tuyo está muy bien hecho yo lo he escuchado y pienso que es muy bien hecho legítimamente es que acaba de pasar un avebón de mayo y le digo ay qué es esa es que estoy en el patio este pero yo he visto que vos has eh vos has digamos buscado muy inteligentemente cómo establecer un vínculo cómo poder climatizar para decirlo de una forma cómo hacer el crossover de la música del hip hop o del rap o del del género urbano que vos haces que es una cosa que tiene una raíz muy anglosajona ¿verdad? cómo hacer para que esto te para que lo que vos haces tenga una digamos una una célula costalicense una identidad digamos cierta una identidad para decirlo yo he visto yo he visto que eso y me parece muy bien muy acertado este de tu parte es una cosa que yo agradezco mucho porque al final eh yo por eso por ejemplo yo es yo escribo mis canciones en voz no escribo en tú ajá porque el tú no nos pertenece el costalicense no habla de tú el costalicense que habla de tú es muy nuevo eso de hablar de tú pero a nosotros no nos pertenece el tú nos pertenece el voceo el costalicense por naturaleza habla de vos toda nuestra memoria oye usted vocea o usted pero el tuteo no eso no es parte de nuestra idiosincrasia de hecho si vos ves eh si vos ves toda la memoria histórica que tenemos cultural de todos los cuentos de aventuras y paisajes cuentos de mi tía Panchita los Fabián Dobles toda esa vara que está escrito muchísimo antes de que vos y yo naciéramos todo está emboceado verdad entonces eh mi pregunta es ¿qué crees que le hace falta? o sea ¿qué más podrías hacer con tu música? y ¿cuán ¿cuán acertado crees vos madre? que puede hacer mezclar eso con porque hay dos Costa Ricas madre hay una Costa Rica que es el chonetillo la marimba y el pañuelo rojo ¿verdad? sí que esa es la Costa Rica que nos metieron hasta por debajo de la lengua madre con el bigote pintado con betún el folclor que nos que nos han insertado exactamente como si los negros de limón fueran extraterrestres correcto como si la cultura limonense no existiera correcto y resulta que Costa Rica es un país bilingüe y policultural que eso es algo perdón que lo interrumpa y téngalo ahí para que me termine la idea que eso es algo que en realidad a mí siempre siempre me ha incomodado muchísimo el hecho de que de que yo haya hecho reggae y que lleve años haciendo música reggae y que eso no lo vean como cultural eso a mí me ha incomodado increíblemente porque nosotros tenemos una influencia tan grande del Caribe pero tan grande que me incomoda el hecho de que se olviden que Limón es una provincia que ha aportado culturalmente a este país de una manera increíble en lenguaje en comida en música en baile en un montón de cosas entonces a mí llevo llevo años yo incómodo con la gente que trata o que evita y que me lo han dicho así me lo han dicho abiertamente es que eso no es tico el reggae no es tico el reggae no pertenece a la cultura costarricense bueno si pertenece porque Limón pertenece a Costa Rica y Limón es una influencia grandísima y de Jamaica que es donde previnieron de África a Jamaica pues proviene este tipo de música que en este momento está invadida Costa Rica está invadida de la música reggae y de la música caribeña verdad que me gustaría a mí realmente me gustaría hacer más poder tener oportunidad de hacer Calypso por ejemplo o de hacer más Soca por ejemplo ok te me estás adelantando ok pero bueno te voy a decir una vara que yo he pensado mucho más y te la voy a poner ahí sobre la mesa nosotros este país este terreno geográfico al que pertenecemos ancestralmente fue el cuarto anclaje del cuarto viaje de Cristo al Colón ok esos madres llegaron a Cariari esos madres no llegaron a Guanacaste Guanacaste es parte de Costa Rica hace un poquito más de 160 años los que son de Costa Rica de tiempo inmemorial son esos Cariari y el folclore que nos están metiendo hasta por debajo de la lengua es el Guanacaste que se nos anexó hace 160 y restito de años ok entonces hay algo que anda mal porque han invisibilizado una cosa que nos pertenece de tiempo inmemorial mucho antes mucho antes los negros llegaron mucho tiempo después evidentemente estamos claros pero este y con los negros el reggae y todo eso pero digamos todo lo que todo lo que trajo el barco compadre vino por ahí vino por ahí correcto no vino por Guanacaste entonces si nosotros realmente habláramos de una música que pertenezca al al imaginario esta 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 sombrilla se la traje mi mamá china oiga que bonito si 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 ahorita si nosotros si nosotros podemos hablar de de alguna música que le pertenezca al imaginario de de un Costa Rica que no sabemos cómo se llamaba nuestro país antes de que llegaran los españoles o sea todos los demás países que están cerca tienen un nombre autóctono digamos un nombre precolombino Panamá son nombres en lenguas precolombinas Guatemala Nicaragua no es cierto Venezuela Uruguay Paraguay no sabemos cómo le llamábamos nosotros probablemente era algo parecido a Costa Rica Coquerique por ahí puede ser sí porque hay muchos vocablos que son autóctonos nuestros que tienen doble R cierto su R hace ríe si 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 tu rialba cierto o sea el fonema del doble R es una cosa que nos pertenece de tiempo inmemorial y doble R no doble R doble R sí entonces Mae realmente esto que nos están tratando de acomodar si hay algo que realmente nos pertenece a un imaginario de lo que éramos ancestralmente tiene más que ver con lo que viene del Caribe que con lo que viene del norte está muy bien Guanacaste me encanta amo Malpaís quiero muchísimo a Valo Gómez y toda la tradición guanacasteca y Max Goldenberg es uno de mis compositores favoritos del mundo estamos claros yo no estoy peleado con eso lo que te quiero decir es que a donde iba enfocada la pregunta compa es que va a hacer usted al respecto Mae cuando se va a plantear usted un proyecto donde pase de me encantaría Mae grabar Calypso me encantaría a decir y Mae ahí hay mucha riqueza Mae junto con toda la barra urbana y la información que yo tengo Mae haber crecido haber sido una ratilla ahí de San Sebas o no sé dónde de Concepción ahí está juntar un poco todo eso y empezar a trabajar con una barra ahí una sensación binaria negra negroide con una influencia ¿me entiende? porque el día que usted quiera hacer eso yo me monto en ese barco Mae ya tengo ya tengo ya tengo uno entonces porque este bueno llevo como le digo 22 años desde que empecé mi carrera intentando lo que le acabo de mencionar que las altas autoridades de este país y la gente que tiene influencia en este país entienda y se dé cuenta que el Caribe es una gran influencia para Costa Rica que es parte de nuestro folklore y nuestra cultura ¿verdad? si que no son extraterrestres como te dije yo ahora llevo llevo años intentando 22 años intentando eso intentando que respeten la cultura que respeten la música reggae y me he dejado decir cosas en canciones hasta que negro por dentro blanco por fuera precisamente para para llamar la atención porque lo he hecho muy intencionalmente hay letras que hay gente que no las comprende no las entiende pero las he hecho intencionalmente para llamar la atención y que se cuestione y es el tema ¿qué le pasa? ¿verdad? entonces este pero pero sí sí definitivamente eh eh he estado por mucho tiempo con ganas de como le dije ahora de hacer calipso de hacer reggae reggae un poquito más puro como siempre tratando de meter pues la influencia latina que nosotros tenemos ¿verdad? que porque yo crecí escuchando sonora santanera crecí escuchando salsa escuchando merengue y es algo que que pues está en nosotros aunque proviene de otros lugares de otros países pero crecimos con eso pero sí en realidad a mí me encantaría producir producir un disco y realizar un disco que incluya que incluya calipso porque me encanta el calipso me gustaría hacer un disco que incluya calipso y que incluya este reggae que sea muy muy caribeño eh y fusionándolo con todo esto que usted estaba mencionando antes ¿verdad? fusionándolo con el hecho que bueno yo crecí en un barrio que somos de los barrios del sur que soy josefino ¿verdad? y todo esto y pero para eso eso no puedo solo porque realmente yo creo que entre más gente se me una este más credibilidad puede tener el proyecto entonces me parece muy bien que ya usted esté apuntado al proyecto usted avise nada más sí buenísimo buenísimo mi hermano y en todas más me parece muy bien y bueno ya vamos llegando ya vamos haciendo casi una hora entonces este muy entretenida por cierto y agradecerle mi hermano por sacar este ratito para para conversar con nosotros y que la gente pues conozca un poquito más sobre lo que usted ha hecho y sobre sobre lo que está haciendo en este momento así que nada más ahí lo dejo para que se despida y que invite la gente también a que lo siga en su canal de youtube etcétera etcétera bueno no tamá yo te agradezco muchísimo el espacio la verdad que yo sé que por medio de este video mucha gente que no tiene una idea de lo que yo hago de lo que he hecho o lo que pretendo hacer no conoce mi trabajo va a conocer mi mi brete igual hay redes sociales ahí hay hay un instagram hay una fanpage de facebook hay un canal de youtube que ya te dije que no sé cuál es el nombre pero me parece aquí me sale bernardo que sabe así es ok ahí en ese canal de youtube este hay un concierto en vivo que se llama más de lo que imaginé 20 años de canciones que es un concierto que hice hace hace dos años en el eugino neal está grabado completamente en vivo que bueno ahí al chile sin overdubs quedó como quedó lo que quedó con una banda muy tuana de músicos de aquí costarricenses y la verdad es que es una muestra digamos del brete que se había hecho en los últimos 20 años de hacer canciones entonces los invito a que se den una vueltita ahí que escuchen es parte de la música costarricense como no es parte de la música costarricense lo que hace el voz editos y lo que hace todo el mundo muchas gracias mi hermano y le queda tarea que empiece a ver a componer un calipso ahí le queda tarea para meterlo en ese disco mi hermano muchísimas gracias Dios me lo bendiga aquí me quedo yo despidiéndome con la gente nada más por allá bueno mi gente se fue Bernardo que saca casi una hora conversando con mi hermanito que ahorita está en México y bueno ahorita está aquí pero vive en México y simplemente pues agradecerle a él y agradecerle a todos ustedes que llegaron hasta aquí hasta el final de este video síganme comentando por ahí a quien le gustaría que llamara a quien le gustaría que conversara y vamos a hacer el intento de localizarlo mi gente gracias que Dios me los bendiga que viva la música nacional apoyen a la música nacional búsquenlos en youtube búsquenlos en spotify escuchen más música nacional que Dios me los bendiga pura vida